Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Conducido por Juan Sosa. 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 Conducido por Juan Sosa Fernández. Conducido por Juan Sosa. 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 años pero en realidad siempre siempre creciendo y siempre generando nuevas oportunidades trabajo fundamentalmente y nuevas ideas que es lo que nos mueve en la tecnología siempre no se puede quedar quietos nunca porque esto se renueva siempre es un proceso de mejora continua no alfredo totalmente totalmente cuando te quedaste quieto un poquito y cada vez más yo te diría que bueno yo llevo llevamos ya muchos años en el mercado tecnológico nuestra compañía es un grupo de más de 50 años y la verdad es que los tiempos se han acelerado de tal manera que ya hoy es como que arrancás a construir algo y cuando terminaste de construir ya es viejo entonces eso te genera un desafío diario para poder estar a la vanguardia y poder dar soluciones a tus clientes ahí yo lo que lo que había leído de ustedes que como son grupos hazard hazard sistemas gastar servicios o sea como de que tienen esas marcas dentro del grupo cuál es digamos la que dio el puntapi inicial a este grupo no como arrancaron cuál fue el primer producto servicio que tuvieron nosotros arrancamos allá por el año 1972 fabricando registradoras electromecánicas mi padre empezó la compañía fabricando registradoras electromecánicas esas que hoy ves que están de adorno en los bares viste cuando vas a un bar y está en la típica registradora antigua en el bar bueno eso fabricamos en los botones exactamente electromecánicas que los botones quedaban para adentro y cuando no había luz se le colocaba una mano al costado y se giraba la manija para que funcionara la página pero eso fabricamos nosotros hay una planta la misma planta que estamos hoy en pacheco y exportamos a toda latino américa ese fue el primer producto junto con las franqueadoras para el correo en aquel momento se franqueaban los sobres cuando uno iba al correo a mandar una carta le metían un timbre y ese timbre era de una máquina franqueadora que nosotros también distribuíamos en la argentina la primera la registradora la fabricábamos y la franqueadora era importada y también fabricábamos teléfonos de campaña tenemos teléfonos que tienen magneto adentro que se giraba una manejita y era el teléfono que se vendía en el ejército ese fue el origen de la compañía siempre en el mundo de retail después avanzamos con casio las registradoras casio fuimos representantes de casio exclusivo para la argentina para el área de registradora solamente desde el año 77 en adelante y bueno ahí se nos abrió el mundo de la electrónica el software y todo lo que pudimos construir después alrededor de eso la compañía madre bueno me preguntaba la compañía madre como me preguntaba a vos juan es compañía jazar que es su producto más conocido son las impresoras fiscales que vienen del mundo este de las registradores de punto de venta no de toda la vida y a partir de ahí sí fuimos generando nuevas como nuevas unidades de negocios este porque vimos que era mucho más eficiente tener determinadas determinadas unidades de negocios de la compañía como ser servicios técnicos o áreas de desarrollo de software en una compañía en sí mismo que tenga todo dentro de la misma de la misma empresa y así nació jazar sistemas desarrolladora de software solamente así nació jazar servicios que hace todo lo que es soporte preventa y post venta de todo lo que vendemos nosotros además de otros servicios también y luego más adelante nació sin bar muy bueno la compañía decime eso te iba a preguntar también tenían no 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 eso eso que tenía sin bar y compañía jazar y jazar sistemas y jazar servicios por eso era la pregunta y después más adelante de la ciencia sin bar que se dedica más a todo lo que es industria si mal está más focalizado en todo lo que es captura de datos manejo de software para depósitos etiquetas y todo ese tipo de todo más en el mercado de lo que hoy en lo que hoy está muy de moda también que es el yo te no el internet de las cosas está muy metido en todo ese mundo sin bar y últimamente bueno ya que te cuento últimamente hace dos años lanzamos una nueva compañía que se llama red jazar red de emprendimientos digitales en realidad que es una red de cajeros automáticos privada no es una de las primeras redes privadas de cajeros automáticos con el nombre red jazar me puedes desarrollar un poquito cómo es una red de cajeros automáticos privada o sea donde donde operan cómo cómo están funcionando privada por ahí estaría mal la palabra que utilice en realidad son son redes no bancarias este nosotros tenemos conocimiento de los cajeros automáticos porque siempre vas a un cajero de un banco los nuestros son cajeros no bancarios son cajeros que yo puedo colocar en acuerdo con un cliente a partir del circular del banco central que hubo hace unos años nosotros podemos colocar un cajero en tu local por ejemplo y vos podés colocar el efectivo sobrante que vos tengas de tu caja en ese cajero y cuando la gente lo retira ese efectivo se te deposita vos en tu cuenta con lo cual este das un servicio a tus clientes porque le estás poniendo un cajero automático que a veces es muy necesario y es sobre todo en zonas del interior y muchos lugares donde para llegar a conseguir un cajero a veces hay que recorrer muchas distancias claro mira qué bueno está que en chile tuve la experiencia en una fui a hacer una unos encuentros de networking allá y para reunirme con empresarios y conocer para ver la penetración de mi empresa en el mercado ese y conocí una gente que tiene una empresa de cambios una financiera y que habían hecho unos acuerdos que tenían cajeros automáticos pero de cambio de monedas o sea vos ibas a comprar dólares a través del cajero ese y cambiaba el peso chileno creo que era peso mexicano peruano porque también tenían en perú entonces habían hecho los acuerdos con unos shoppings como para tener como un mini banco con ese mini cajero dentro o sea pero era justamente un cajero privado ahora entiendo mejor el concepto gracias a que vos me estás ilustrando no porque ahora ahora entiendo mucho mejor el concepto del cajero privado cuando me lo contaba el dueño de estas financieras estaba buenísimo y me contó pero yo lo relacionaba más al sistema y lo hablábamos desde el punto de vista del sistema y la alianza que habían hecho con los puntos de venta que eran unos shoppings muy grandes como si vos salías a un acuerdo con irsa por ejemplo y y puedas tener tu cajero automático de cambio de divisas ahí adentro porque no bueno no eran bancarios obviamente tenía una regulación de del banco central de chile pero bueno muy pero muy interesante la verdad felicitaciones es algo muy bueno no acá no no lo no lo conocía acá en argentina totalmente la verdad que es algo muy interesante y estamos apostándole mucho y estamos con la verdad que muy contentos con el resultado que está está creciendo la compañía y vemos mucho negocio a futuro este cuando era un poco más por ahí un poco menos de cuando el mundo se da llorna un poco más a todo este tema de que viste que va a haber todo el tema cripto monedas y todo este tipo de cosas que a mediano o largo plazo el punto de contacto para que vos puedas efectivizar esas cosas va a ser un cajero de alguna manera no me tocó en españa justamente estuve llegué hace ocho días de españa que hay cajeros automáticos de cripto monedas o sea exactamente bueno eso es digamos que el mediano largo plazo de la idea bueno me encanta que sea desarrollo nacional o sea que tengamos una empresa argentina de tantos años que ya solamente decir que está desde los 70 yo nací en el 71 o sea solamente porque conquisté la empresa de los años 70 eso es un lujo de compañía porque en este país lamentablemente no sobrevivir las pymes somos los castigados y realmente eso es un lujo como dije anteriormente estar hablando con un empresario y que tenga una empresa de tantos años pero qué bueno la diversificación que hicieron y me gusta mucho el concepto de separar el desarrollo por ejemplo de software con la parte técnica de diferentes compañías porque también pueden vender pueden utilizar el servicio entre las empresas del grupo pero también vender solamente de uno de los verticales hacia afuera o sea cada empresa puede vender independientemente más allá de trabajar en grupo no exactamente por ejemplo hacer servicios que es una compañía que hace soporte preventa y post venta y la garantía de todo lo que vendemos también le da servicio y soporte previamente a otras marcas este otro marca de en algunos casos hasta de competidores en donde pueden trabajar con aprovechando la red aprovechando la red que tenemos de soporte en todo el país claro ahí me robaste la pregunta porque la siguiente era esa justamente y también pueden darle servicio a competidores no porque es el espíritu de ser profesional y trabajar con una empresa separada bueno yo tengo este vertical este servicio le brindo el servicio aunque sea un competidor se lo brindas igual porque trabaja esa empresa diversificada usted trabaja en el segmento de compañía obviamente como la tuya entonces puede venir un competidor también y además es una empresa independiente o sea en el fondo termina siendo una empresa independiente y yo creo que en el mundo de hoy dejó de haber competidores y hay colegas donde podemos apalancarnos en algunas cosas y competir en otras siempre que haya fair play y buena intención me parece que las cosas se pueden hacer de esa forma no sí sí totalmente sabes que por favor te pido me gusta porque aprendo como me estás contando y me gustan los ejemplos así que me tomo el atrevimiento de dar un caso personal mi empresa que es grupos generadores o sea tiene cinco verticales uno de ellos nosotros hacemos procesos comerciales para todo lo que es venta b2b desarrollamos e implementamos los procesos comerciales para todo tipo de industria pero también tenemos un vertical de marketing otro de selección y capacitación uno de economía y finanzas y el otro del proceso para certificación de normas o para no certificar normas y eso pero por ejemplo proceso de logística de administración bueno pero qué pasa cada una de estas empresas del grupo también se retroalimentan entre sí si entras en un cliente que te pide procesos comerciales es factible que te diga bueno me gustaría desarrollar el marketing con con cross el y digamos con venta cruzada trabajamos con el marketing también puede ser que la demás venda solo la de marketing a una compañía o si yo entro a trabajar en la empresa x tu empresa me contrata los el desarrollo y la implementación de procesos comerciales pero ya tenés tu marketing tranquilamente yo trabajo en equipo porque es una empresa independiente el modelo independiente por eso digo perdón y salvemos todas las distancias netamente de servicio la empresa más chiquitita pero digo el concepto lo armamos de la misma forma totalmente yo creo que es un modelo de éxito porque te permite estar dando servicio interno y a su vez poder complementarte con terceros en otras empresas perfecto eso me me gusta o sea me me gustó mucho no me pasa habitualmente que me pongo en la piel de es más me puse como más más de oyente que de entrevistador disculpen pero bueno en este caso periodista y se nota totalmente está bueno para validar pero está bueno para validar porque cuando uno cuando uno tiene nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas siempre nada nadie nadie tiene la verdad mundial no este entonces la verdad absoluta y probando y validar con otros modelos está buenísimo y como como está armado cada una de las empresas tiene sus equipos comerciales o tienen un equipo comercial centralizado porque a veces esto ya se empieza es totalmente independiente cada empresa tiene su equipo comercial independiente su todo independiente su manager independiente son totalmente independientes muy bueno muy bueno y el marketing como lo trabajan de interno mixto o tercerizado no el marketing tenemos es lo único que tenemos centralizado tenemos una oficina de marketing que le brinda servicios a las compañías internamente y bueno y en algunos casos también subcontratamos empresas terceras no que nos brindan marketing también claro qué bueno qué bueno qué bueno ahí esto es todo un desafío que no porque cuando tenés que crecer y sobre todo internacionalizar la compañía trabajar el marketing bueno con la idiosincrasia argentina todo es un modelo un tipo de lenguaje pero cuando empezás a estar en en tantos países diferentes que siguieron trabajando con la misma estructura de marketing de acá o no sé puedo decir en filipinas emiratos árabes unidos uruguay estados unidos chile méxico o sea es tan diverso que o fuiste contratando empresas de marketing del exterior pero hay cosas que sí cosas que no hay lineamientos genéricos en cuanto a imagen diseños presentaciones y demás que se pueden dictar normas digamos que puedan servir para todos entonces que se pueden tratar internamente y después de cosas particulares como bien decís de cada país en cuanto a los idiomas en cuanto a lo digital y demás que ahí sí necesitamos en cada país tener un apoyo externo de una compañía local no y eso está eso está eso está bueno y aparte de tenerlo claro así sabes que vos me contaste bueno como arrancó la compañía todo cuando decidieron dar los primeros pasos en el exterior o sea hace muchos años o y crecer en tanto países como estás o tuvieron algún momento a un punto de quiebre que fue la explosión viste si bueno a partir de este momento empezamos a estar en un montón de países no fue en el año 2000 a partir de casio justamente nosotros trabajábamos con las registradoras casi una argentina y empezamos a meter mano en la electrónica ya en la parte de desarrollo de equipamiento local electrónica y tanto en la electrónica como el software y generamos un monstruito local bastante interesante a partir de una máquina japonesa casio que era muy limitada porque era estaban estaban diseñada para otra cosa y nosotros le dimos un vuelo para llevarla a los supermercados por un tema de costos también para poder competir y la verdad que fue tan exitoso que eso lo empezaron a pedir otros países de la región los distribuidores que tenían casi en esos países y a partir de ahí surgió la oportunidad de abrir una oficina en chile que nos propusieron hacerlo y el año 2000 fue la primera oficina que se abrió en chile este con una muy buena experiencia después arrancamos en méxico en el año 2002 a partir de ganar un contrato con la empresa coca cola femsa que es una compañía mexicana nosotros le desarrollamos el software para fuerza de ventas para los 10 países donde donde estaba femsa hoy en día y bueno a partir de ahí se abrió una empresa en méxico año 2002 después ya con un poquito más de experiencia y bueno fue un poco más fácil todo no después fue en 2004 creo que fue más o menos alrededor de ahí que abrimos que abrimos este en perú después de perú vino uruguay y así bueno de a poquito vamos tratando de hacer base en distintos países nuestra compañía más grande fuera argentina es la de méxico por un problema de tamaño este pero pero se puede decir que todas tienen su también como te decía antes su su equipo propio su independencia son compañías totalmente independientes muy buenas muy buenas sabes que es muy interesante esto y en un ratito vamos a ir a un pequeño corte y después volvemos pero como quería dejar planteado como fue liderar este tipo de compañías con tantos países y no te preguntes cuántas personas son más o menos y somos en argentina 350 personas y en todo el grupo en todo el grupo somos casi 500 como fue liderar casi 500 personas en medio de la pandemia no porque esto fue algo que nos asoró a todos ahora con sentido común digo bueno ustedes acostumbrados a la tecnología algunos ya teníamos un modelo de trabajo la como oficio todas estas cosas pero viste que a muchas empresas les impactó muy fuerte a otras nos nos vino bien porque educó siempre hablando de los comerciales no voy a estar hablando de que es algo bueno la pandemia por favor pero algunos nos vino bien el sentido que educó a la a los clientes digamos al empresario a que el tema del modelo online puede ser más hasta más eficiente por los tiempos por los traslados por los viáticos por un montón de temas que hay reuniones que se hacían presencial y no tenían sentido que tranquilamente podían ser no sé si se acostumbró muchísimo más la gente pero ahora voy a dejar planteado este interrogante así después de la tanda box me decís cómo fue esto de liderar liderar en pandemia un equipo tan grande y en tantos países y con uso frete todo pero todos va en la mayoría de los países me imagino que todo el mundo encerrado por el tema de la pandemia en el momento de pico en el mundo así que creo que habrá sido todo un desafío para ustedes porque nuevo fue para todos no estamos ninguno preparado para eso me imagino así que ahora les voy a pedir una tanda a los chicos de la radio les pido la tanda y después volvemos con Alfredo así nos responde cómo fue liderar en la pandemia vale buenísimo vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras como prevenir dengue, zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tirá y perforá llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live Dale y volvemos ya volvimos con todo pero Alfredo se terminó la tanda estábamos charlando fuera del aire porque le estaba agradeciendo la participación y bueno como dejamos en el otro bloque plantea este interrogante ¿cómo fue liderar una empresa en tantos países con 500 personas prácticamente total y ¿cómo fue en la pandemia? Alfredo fue tu un desafío la verdad que fue complejo pero yo siempre digo que por suerte tuvimos la suerte de estar en el en el momento correcto en el mercado correcto ¿no? porque muchos la pasaron muy mal este imaginate haber tenido no sé gente que tuvo relación con la gastronomía o con la hotelería con un montón de cosas que realmente no tuvieron mucho que hacer más que cerrar nosotros por suerte estábamos en el mercado correcto que era el tecnológico que fue el que más se desarrolló yo creo durante la pandemia por cuestiones de conectividad por cuestiones de no sé de entrega de delivery de lo que sea de e-commerce mismo ¿no? lo que hablábamos antes con vos y y creo que de todas de todas estas adversidades se aprende y se generan oportunidades y la oportunidad fue justamente descubrir el trabajo online desde otro lugar ¿no? porque muchos muchas veces uno no no ve el resultado de las cosas hasta que no las prueba y muchas veces no se anima a probarlas tampoco en determinadas cosas si bien era muy conocido y muy trillado de trabajo online en lo que es desarrollo de software esto lo llevó a todos los estamentos de todo completamente a toda la compañía de un día para otro te tuviste que ir a tu casa y trabajar desde ahí administración todo el mundo y realmente la verdad que a mi sorpresa este apagamos de un día para otro y se vamos a esperar desde el punto de vista la gente se acostumbró de hecho mucha gente no quiere volver bueno esto le está pasando a todo el mundo no es un caso nuestro solo a todo el mundo a todo el mundo estaban las dos cosas viste el que no quería estar en su casa porque no puede trabajar porque tiene los hijos arriba de la cabeza todo el día y el que no quiere volver más porque está cómodo en su casa tenés de todo tipo de sabores y hoy tenés que convivir un poco con este tema de la vuelta a la oficina si por tandas si de a poco si se vuelve o no se vuelve bueno hay un montón de interrogantes y un montón de desafíos por delante a resolver de cuál es la mejor forma y la más efectiva para trabajar pero la verdad que en líneas generales aprendimos mucho sí todos la verdad que yo coincido 100% en eso que hemos aprendido y nosotros estamos abriendo fui a España vacaciones pero también a abrir nuestra sociedad allá para poder internacionalizar la parte de servicios todo esto que estamos haciendo y estuve hablando con empresarios viste allá obviamente con empresarios PIM que está bueno también conocer cómo ven la vida en otra latitud en Europa y España que bueno tenemos tanta similitud con el lenguaje y a todos les pareció lo mismo empezaron a entender que era mucho más importante la eficiencia pero no solamente del lado del costo por decir no tengo estos bien sino porque el tiempo es importante hasta para regalárselo como calidad de vida entonces yo tengo que hacer tres reuniones tal vez puedo hacer dos porque no me alcanza el día ahora puedo hacer cuatro pero encima me sobran tres horas y que te sobren tres horas no quiere decir que que no trabajes pero también te lo podés regalar podés ir a buscar a tus hijos a la escuela o podés compartir un almuerzo con tu señora o ver un amigo o lo que fuere pero me pareció muy lindo como lo estaban viendo tal vez no tienen los problemas o las preocupaciones que tenemos nosotros de la inseguridad del 100% de inflación todas esas cosas que aunque están con inflación presente no es tan alta como la nuestra pero está bueno que escuchar a un ser humano que se quiera regalar espacios para tener una mejor calidad de vida y cosa que me me pareció muy lindo desde los modelos de liderazgo porque yo hablé con dueños de compañías pymes que incentivaban a sus equipos para que esa hora que les sobraba al día o esa hora y pico o que se capaciten o todos o ellos mismos el que se quiere capacitar le pagamos la capacitación o que puedas ir a buscar a tus niños al colegio o que o sea pero pero la verdad que me pareció muy bueno me gustó como modelo de liderazgo vos pensás que nuestra oficina la de Hazard Servicios está en Chacarita pero la oficina de compañía Hazard Sinpar y demás está en Pacheco nosotros tenemos gente que vive en Avellaneda que tenía diariamente en auto mínimo una hora y media de ida una hora y media de vuelta ni hablarse de piquete bueno a esa gente le cambiaste la vida directamente claro porque el tipo se ahorró en su vida tres días tres horas por día de estar arriba del auto que es una barbaridad de tiempo y bueno ahora está peor que antes el tráfico porque es una cosa realmente insoportable pero entonces yo soy un pilar yo soy un pilar para que te comprenda yo también yo también vamos a un pilar pero la oficina la oficina me queda cerca por lo menos si si no no pero esto es terrible terrible yo como digo encontrar un modelo eficiente como bueno esto que estamos hablando garantiza que vivas un poco mejor y que le solucionemos a la gente como bien decís vos en el parque austral digamos el parque austral y tenía gente que vivía también en capital o más lejos y tenían que venir hasta el parque austral en pilar y era insufrible ya no sabíamos qué modelo hacer que la combi que el remite de la parada de colectivo si alguien se retrasaba cómo salía del parque austral para llegar a la parada de colectivo para que o no sé qué o el que no tenía autismo así bueno ahora con esto hemos solucionado la verdad que así como te digo esto también te digo que el home office está hecho para algunos y no para todos ¿no? o sea depende depende mucho de cada uno sí aparte que hay gente que yo por ejemplo soy una persona que a mí no me gusta trabajar en mi casa me gusta trabajar más en la oficina porque me disperso hay gente que se dispersa ¿viste? que estás no estás focalizado en lo que estás haciendo si estás en tu casa porque la casa también si vos tenés un lugar dentro de tu casa y la comodidad es suficiente está bien pero hay gente que trabaja en lugares que está incómodo porque son varios ahora ya no tanto pero estaban los hijos con el colegio y papá ayúdame con esto ayúdame con el otro ¿cómo me conecto? pensás que el cambio fue radical para todo el mundo ¿no? ahora ya se acomodó porque los hijos no están están en el colegio pero era fue un tema claro ya volvió la bueno nosotros nos ayudó Be Connected el dispositivo de internet esto nos ayudó cuando había muchos dispositivos en la casa o lo que sea claro la verdad que es todo ahí me escribieron que te van a te van a invitar te van a enviar uno bueno nos pasas tu mail y te van a enviar uno para que lo pruebes o sea sin cargo así que yo cuando miro para abajo porque me van saludando me van saludando por whatsapp así entonces para y mandarles tal mensaje o decirle tal cosa bueno o que buena la nota entonces me van saludando por como no estoy en el estudio de radio estamos haciéndolo online también a través de la consola digital de la radio entonces está está bueno agradezco a todos los que nos saludan pero bueno contame como son los los próximos pasos como te ves de acá un par de años que tienen en mente con la dirección bueno mira nosotros tenemos un desafío muy grande por delante que es nuestra oficina de Brasil nosotros abrimos abrimos una oficina en Brasil en el fin del 2019 y nos agarró la pandemia al mes de abrir abrimos desde diciembre de 2019 en marzo pandemia así que fueron dos años tirados a la basura y hay un y vemos ahí un desafío de un mercado increíble muy difícil extremadamente difícil eh nos lo habían dicho eh realmente pensé que no iba a ser tan difícil como es eh viste cuando cuando te cuentan que es tan difícil y bueno a este no le fue tan fácil pero por ahí a mí me va un poco mejor y la verdad que es muy complejo muy localista pero es una oportunidad gigante 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 y ahí tenemos puestas muchas fichas para crecer este por supuesto en la Argentina también que estamos en México si si en México en México estamos pero México es diferente México es diferente México ya por para empezar no tenés la barrera idiomática que tenés en Brasil y Brasil y Brasil todo lo quiere fabricar en Brasil viste es una cosa increíble México como yo digo siempre yo siempre digo de México que tiene los pros y los contras de ser el patio trasero de Estados Unidos entonces México desde ese punto de vista tiene tiene muchas ventajas y de ventajas también obviamente pero tiene mucha ventaja porque se nutre mucho de Estados Unidos en cambio Brasil es como un monstruo diferente viste y aparte es mucho más grande que México ¿no? por otro lado así que bueno ahí vamos ese es un desafío muy grande que tenemos por delante muy grande y después bueno seguir creciendo y generando productos y alianzas en todos lados armamos una alianza en Latinoamérica con dos compañías más la compañía chilena y la compañía colombiana que se dedican a lo mismo que nosotros que son colegas nuestros para poder tener mayor cobertura en Latinoamérica armamos una alianza que se llama Retech en donde lo que hacemos es potenciarnos tanto en los productos como en los recursos que tenemos que hoy la verdad que los recursos son finitos y complicados de mantener y de retener ¿no? hoy hay mucha muchas bueno como ya sabrás en el ámbito de lo que es la tecnología hay mucha rotación de personal hay mucha complejidad de formar gente que a poco tiempo se te vaya a trabajar a otro lado hay un tema cultural con un tema de oportunidad también mezclado que es los chicos jóvenes que a veces no son no tienen la mentalidad que tenemos nosotros la gente más grande digamos de quedar en un trabajo por demasiado tiempo sino de ir cambiando y bueno todos esos desafíos yo creo que hay que aprender a entenderlos y hay que modernizarse es lo que hay que hacer estar al tanto todos los días porque si no te quedas afuera perfecto que grande hay que como te dijimos al principio el proceso de mejora continua es para toda la vida siempre tenemos que estar mejorando en los dinámicos y no nos quedamos quietos así que la verdad que te super agradezco Alfredo fue una nota más que interesante me vi reflejado disculpe que me puse en primera en oyente para contar cosas porque la verdad que es hermoso estar con gente como el número uno que nos da tan simplemente una cátedra de lo que es tener una empresa desde los años 70 así que está buenísimo y después te voy a te voy a invitar ya estamos copiados ahí con nuestro whatsapp te voy a invitar a hacer un linkedin en vivo cuando programamos bien todo porque es otro ámbito otra cosa pero es un hacemos una charla mano a mano en linkedin que está bueno y es el público también empresarial así que está muy lindo así que te espero que puedas también Alfredo así que ya estamos en contacto te agradezco muchísimo que hayas participado muchísimas gracias y va a ser un placer acompañarte siempre muy súper interesante y súper nutritiva la nota muchas gracias muchísimas gracias Alfredo la verdad un lujo que nos dimos Alfredo Sancurco el CEO del Grupo Casar y bueno ahora para para seguir con la normalidad estamos hablando de reciente pandemia es todo para seguir con la normalidad de nuestro programa pido la placa de pymes internacionales para presentar a nuestro amigo Iván gracias la realidad pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país presentamos a Iván Calvo Prieto CEO de LAI ABN con la actualidad del mundo de los negocios en Chile en el principio de la nueva constitución ¿qué tal Iván? muy buenas tardes amigo ¿cómo anda usted? muy buenas tardes Juan mucho gusto estar aquí con vosotros y sí como dices venimos de una semana intensa en Chile la semana pasada ya han pasado más de 10 días bueno sí 8 días 7 días una semana y un día desde que tuvimos ya el resultado del plebiscito donde el resultado que ya se ha visto ampliamente difundido y que entiendo que estáis todos al corriente de cuál fue el pueblo chileno votó masivamente un 85% porque la votación era obligatoria luego prácticamente votó todo el mundo y salió un rechazo a ese nuevo texto esa nueva constitución que había sido cocinada por la asamblea constituyente se rechazó en un 62% frente a un 38% que por lo cual hemos quedado en el punto de partida y tres años se han ido por la basura y volvemos a estar en el punto de partida donde los políticos chilenos están debatiendo y discutiendo cómo salir de esta situación entienden que el primer plebiscito el de entrada a este proceso que votó un 50% de la gente entonces pero salió como 40% votaba que sí que dio una nueva constitución y fue lo que abrió el proceso 10% lo rechazó 50% se abstuvo pero ese 40% que sí que votó fue el que abrió el proceso constituyente entonces ahora hay una parte grande del arco político que se está agarrando a ese resultado y que pide hacer otro nuevo proceso constituyente hay algunas voces que están diciendo que esto hay que pararlo que al menos hay que limitarlo que se puede dar un tiempo de pausa para que el país pueda trabajar y luego además se puedan hacer reformas se pueda reformar la actual constitución o se pueda hacer una nueva de acuerdo pero habrá que consultar al pueblo de nuevo para ver si quiere un formato de asamblea constituyente como el que hemos tenido o otro formato en el que haya un grupo de personas que hagan un texto y que tengan X asesores con lo cual la solución va para largo y lo que yo he visto es que estos tres años se han tirado a la basura y básicamente lo que falta es voluntad de consenso porque lo que sí que vimos en el caso de esta constitución rechazada es que fue una constitución que cocinó la extrema izquierda que tenía mayoría absoluta en esa convención y que no tuvo en cuenta a postulados de centro izquierda de centro derecha o de derecha más a la derecha es decir ellos mismos se lo cocinaron y se lo comieron se vieron en una posición de ventaja y el pueblo lo ha rechazado y ha dicho que Chile es mucho más complejo que Chile es una sociedad mucho más difícil de gestionar que si solo una parte quiere hacerla a su manera y lo que está diciendo Chile es que van a tener que negociar unos y otros eso es lo que hemos vivido en el contexto político pero bueno también ha vuelto la violencia a las calles ha habido violencia en Santiago ya en las últimas semanas ha habido protestas con quema de autobuses quema de marricadas también y saqueos de algunos locales entonces ya la extrema izquierda no ha estado contenta con ese resultado y está volviendo en las calles lamentablemente esa violencia se ejerce contra los ciudadanos contra toda la gente que pasa por ahí que se ve cortado el tráfico que se deteriora y se destruye el mobiliario urbano o se saquean algunos comercios entonces eso no es nada bueno y teniendo en cuenta que gobierna eso ha sido durante durante la última semana ha habido varios días ayer también porque se celebraba el 49 aniversario del golpe militar del golpe de Pichet y a mí hubo disturbios también como que le vi el foco de la comunicación digamos en periódicos de aquí de Argentina o en las noticias y vi también cosas de otros países pero estaba más centrado en lo de ayer que en lo de la última semana así que yo no tenía tan claro que ya hubo disturbios durante la semana la última digamos hubo disturbios desde toda la semana ha habido ya disturbios no a la intensidad del año 19 pero ya hay hay disturbios de todas maneras ahora tenemos un gobierno del partido comunista y del frente amplio que es un también de extrema izquierda que son los que gobiernan en cohesión es decir ahora les toca a la extrema izquierda reprimir a gente que se protesta digamos muy cercano a ellos entonces la situación ya es más difícil para los que gobiernan hoy en día tiene una situación difícil también porque ellos apoyaban la nueva constitución obviamente desde el gobierno se hizo campaña por la nueva constitución y el gobierno pues ha quedado muy enfocado y muy debilitado ha habido una reforma de gabinete han entrado y han salido algunos ministros pero la agenda es compleja es compleja porque ahora mismo lo que va a necesitar del país es un nuevo acuerdo primero de los políticos pero luego el pueblo va a tener que pronunciarse obviamente sobre si quieren más reformas menos reformas una nueva constitución y todo eso significa mucha incertidumbre para el país yo diría que como mínimo un año como mínimo un año no creo que se llegue a un entendimiento o a una resolución antes de un año o quizás más año y medio incluso dos años se puede ir este nuevo proceso y eso significa tener al país abierto en la indeterminación de cómo va a estar y cómo va a quedar todavía por otro año más se nos han venido cuatro o cinco años desde que se inicie todo esto en 2019 y el golpe económico que está sufriendo Chile no es menor por esa incertidumbre porque eso impide que muchas empresas inviertan con seguridad inviertan no tienes claro cuáles van a ser las reglas que rijan en el país dentro de un año dentro de dos es muy difícil que las empresas acometan inversiones importantes eso bueno pues está pasando y lamentablemente pues como digo va para largo que no hemos hablado nosotros en otros programas más de una vez cómo actaba y en el empresariado que te manejas asesorando muchos empresarios muchas pymes tenés startups bueno todo el ecosistema que ya nos has comentado más de una vez pero cómo impactaba la incertidumbre que generaba el plebiscito de este que no llegaba nunca era como cuando esperemos que llegue esperemos que llegue bueno ahora que llegó que se votó y el resultado que salió hay ya es muy reciente pero ya hay algún digamos se estima a una recuperación o por lo menos optimismo del parte del empresariado o como esta gente sigue con protestas o quiere tener la carta magna reformada o sea sigue la incertidumbre acelerada digamos a ver las empresas continúan y todos continuamos trabajando y tenemos que seguir trabajando todos los días y hay empresas chilenas que lo están haciendo bien que están internacionalizándose que están invirtiendo dentro y fuera de Chile es decir no se para el país por este proceso ya es decir seguimos adelante lo que pasa que sí que condiciona planes más ambiciosos como por ejemplo invertir más fuertemente o atraer capitales eso es más complicado con un escenario donde no tienes garantizado como van a ser las reglas de juego con los próximos años con una constitución que sabes que va a cambiar y que todavía no sabes que va a poner en algo entonces la situación es la que te comentaba el previstito ha pasado pero bueno a pesar de que el pueblo rechazó ese texto que salió de la nueva constitución de la nueva constitución de la convención ahora quedamos en un proceso en el cual tienen que dialogar las fuerzas políticas y tienen que acordar hacia dónde va y el pueblo tendrá que votar también si quiere una asamblea o un grupo de personas notables que redacten y que no sea una asamblea con 200 personas como fue en fin hay que ver ahora cuáles son las propuestas que alcanzan los políticos en el parlamento que sigue teniendo legitimidad obviamente y sigue rigiendo la constitución del año 1980 pero que fue ampliamente reformada esa constitución la izquierda no la quiere porque dice que es la constitución de Pichet pero realmente es una constitución que ha sufrido más de 150 reformas y que ya el presidente Lagos en 2005 fue el que puso la última firma sobre él entonces sí es una constitución que procede de 1980 pero que ha sido amplia reformada y que hoy día lleva la firma del presidente Lagos de 2005 y que con ella muchos gobiernos de izquierda en la democracia han podido gobernar lo que ocurre es que bueno toca actualizarla o toca reemplazarla después de este proceso el chileno tendrá que volver a votar y decidir si quiere reemplazarla reformarla ampliamente pero en definitiva lo que quiero decir es que se nos van a ir otro año o año y medio fácil en ese proceso si no más yo espero que sea en un año o año y medio la solución para que el Chile vuelva a pronunciarse y pueda cerrar este proceso que se inició con el octubre revolucionario del 2019 entonces habrán pasado casi cuatro años y medio cinco años en el cual el país ha estado abierto en canal y sin unas reglas de juego claras entonces claro sí que las empresas y los empresarios estamos trabajando y estás haciendo cosas y cosas muy interesantes como es el mundo de las startups pero obviamente ha salido mucho capital de Chile ha huido capital chileno ha salido hacia el exterior y mucho capital ha dejado de llegar a Chile en estas condiciones tan difíciles de poder saber cómo va a estar lo que yo le pido a los políticos chilenos desde la vereda donde estamos los pequeños empresarios donde estoy yo es que definan que definan por favor un último proceso y que cierren esto podemos estar con el país abierto de modo indefinido diez años por ejemplo en un proceso constituyente hasta que salga lo que alguien quiera que darle la voz al pueblo pero definir algo concreto y un cierre al proceso si es con la constitución actual reformada con la constitución actual reformada o si es con una nueva constitución validada en el caso de una o de otra solución o dejar la constitución actual como está pero que el pueblo tenga la voz y decida para que se ponga punto y final al proceso y no sigamos en un proceso constituyente indefinido abierto y sin saber las reglas de juego dentro de dos tres años así que eso es lo que yo creo y lo que yo siento en los empresarios con la gente con la que trabajo todo el mundo está muy cansada y lo que piden es un además no solo ha sido esto sino incluye a la pandemia o sea además este proceso se ha vivido con los dos años de pandemia con todo el extra de tensión y de problemas que acumulamos con la pandemia entonces lo que yo noto en muchos empresarios y en mucha gente es agotamiento es intersancio es ganas de parar de descansar y de poner unas reglas que se pueda continuar más adelante más fácilmente Sí, sí la verdad que es es tremendo solo entiendo bueno y entiendo también al empresariado de Chile porque bueno vivo en la Argentina y por todo lo que voy a saber 80 monedas diferentes se posee a la Expo inflación galáctica o sea la incertidumbre es permanente tenemos picos de incertidumbre y valles de incertidumbre pero siempre hay incertidumbre entonces me río para no llorar pero lamentablemente es así entonces cuando cuando veo modelos de países que les pasan estas cosas y tuve la suerte de estar en España los 35 días más o menos y vi el modelo y bueno cómo viven y cómo estuve hablando con gente de empresa estuve en Madrid de Barcelona en Alicante entonces son diferentes ciudades y cómo se manejan algunas más con el turismo otras menos pero básicamente cuando hablas con una pyme o con algún profesional de servicios tal vez las preocupaciones que tienen son otras entonces digo que pena vos que conocés bien o la otra vereda también que estamos hablando por razones obvias que pena que en nuestra región no podamos vivir con esa certidumbre o con un poco más de tranquilidad yo le sumo a lo de mi país con el tema de la inseguridad de la jurídica pero la inseguridad física todas esas cosas que te hacen replantearte dónde estás viviendo qué penoso no poder encontrar un modelo en el cual con países tan bonitos como los que estamos o geográficamente pero el problema es de cómo los conducen y a dónde llegamos porque tenemos gente formada gente inteligente gente apasionada mucho emprendedor mucha pyme el modelo pyme que florece en todos lados pero lo destruimos Bueno yo quiero poner algo de optimismo o sea por ejemplo el proceso el proceso en Chile de la votación del domingo pasado no el anterior dos domingos ya fue ejemplar o sea fue un proceso en el que votó el 85% del país y la gente pudo votar libremente lo que quiso salió lo que salió pero la gente votó y libremente el proceso se puede decir que fue ejemplar y encima además votó en contra de lo que el gobierno había defendido porque el gobierno había hecho campaña por el apruebo es decir que hay cosas que se pueden rescatar yo creo que Chile a pesar de todo ha dado un ejemplo de democracia ha tenido un ejemplo en civismo también en esa jornada y lo que hace falta ahora es que tengamos políticos con la cultura de mira que busquen una salida y un cierre al proceso es decir que no que no planteen un proceso que siga de modo indefinido pues cinco años o se vuelva a votar y no se cierre y se vuelva a votar y se vuelva a votar entonces lo que hay que plantear ahora es un proceso que lleve a una solución y que sea o se queda la constitución actual o se reforma la constitución actual o se hace una nueva y hay que buscar el apoyo del pueblo cuando digo el apoyo del pueblo significa que no vale el apoyo del 50% de las personas o el 55 hay que tratar de generar si se genera una nueva constitución una nueva constitución que intente tener un apoyo del 75% del 80% y eso que significa que hay que incorporar opciones moderadas del centro derecha de la derecha de la izquierda y de la izquierda y que son los extremos la extrema izquierda y la extrema derecha los que lo tienen que tener más difícil para defender ese texto eso significa que hay que hacer un ejercicio de conciliación de concordia de negociación para tener una amplia constitución que dé cabida a la gente y no una constitución partidista como fue la que se hizo en esta asamblea constituyente que era de extrema izquierda y yo me di el tiempo de leerme el texto y eso era muy peligroso para haberlo implementado en cualquier país pero vamos habría sido muy peligroso para Chile por la inseguridad jurídica que generaba y para empezar por otras desigualdades que iba a proporcionar también ante ciudadanos de una categoría de otra categoría en función también de representatividades diversas y cosas que es muy difícil de digamos gestionar en un país hoy día un país moderno que requiere de instituciones fuertes sólidas que dé un mensaje claro al mundo donde todos los ciudadanos sean iguales ante la ley y todos tengan los mismos derechos que creo que es lo razonable y lo que tiene que velar una nueva constitución en el caso de que sea ese el camino que vote el pueblo de Chile así que nada seguimos en esa incertidumbre en Europa yo sé que has estado en España yo iré a España dentro de un par de meses y pasaré un tiempo por allá sigo las noticias de allí allí el verano ha sido bueno ha sido está siendo todavía quedan unos días de verano para los hoteles para el turismo ha sido un muy buen verano pero la situación en Europa es altamente compleja también por el tema energético por la guerra o sea yo estoy viendo el escenario europeo para el invierno y pinta complicado pinta complicado sobre todo no en España que en ese aspecto tiene mejores alternativas con diferentes proveedores de gas y de energía y con plantas rejasificadoras pero el centro y norte de Europa que dependen mucho del gas ruso y que ya han cortado el grifo eso se va a complicar sin duda va a ser un invierno difícil y va a golpear sí aparte todo tiende a que sigue la guerra y puede empeorarse con estas nuevas avanzadas que están haciendo así que pero bueno eso será para otro capítulo Iván y en Argentina ánimo y en Argentina ánimo porque yo también veo actualidad argentina y sigo y veo y sigo viendo cómo estáis de complicados allá del otro lado de la cordillera y bueno sigo pensando que Argentina es un país maravilloso con un potencial enorme pero que también requiere de unas reformas muy profundas requiere de reformas muy profundas y que tengan un centro en hacer que la gente pueda trabajar y prosperar es decir eso es lo que hay que buscar que yo creo que fue cuando Argentina fue grande a finales del siglo XIX principios del siglo XX primer tercio del siglo XX que fue la mejor los mejores 40 50 años de Argentina el que iba ya toda la inmigración que atrajo de Europa era gente que tenía ganas de laburar como se dice por ahí y el país le daba esas condiciones es decir el día que Argentina vuelva a mirar así y permita que el que labure y que se la banca lo saque adelante y que aquellos que quieran hacerlo trabajando puedan hacerlo y disfruten yo creo que Argentina volverá a ser grande pero hay que buscar eso lo que no puede ser es que haya un estado que te aplaste y con legislaciones estúpidas o que te robe directamente de una u otra manera eso es el gran cambio que tiene que hacer la Argentina o sea que ánimo siempre y fuerza al muy querido país hermano que es la Argentina muchísimas gracias Iván ahora un lujo como siempre te super agradezco y ya nos vemos en la próxima columna te mando un gran abrazo desde Argentina gracias por participar un abrazo fuerte Juan nos vemos Iván cuídate chau muchas gracias igualmente Iván Carbo Prieto el CEO de Live ABN con toda la realidad desde Chile y con las últimas novedades así nos vamos a un corte así volvemos con todo conviviamente desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Pensas en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel envía un whatsapp al 114040 y asesorate con un ejecutivo ahora en MGN Salud podés aprovechar tus aportes envíanos durante las 24 horas un whatsapp al 114046 2727 recordá MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 arqueólogo montañista doctora en ciencias biológicas basquetbolista biólogo marino surfista ingeniera estandapera eso y todas las combinaciones que se te ocurran que lo que quieras hacer incluya la ciencia primero la gente ministerio de ciencia tecnología e innovación argentina presidencia en la provincia de buenos aires ya tenemos más de cien edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día cien nuevos primeros días cien nuevos edificios educativos la educación como prioridad con obras que transforman gobierno de la provincia de buenos aires informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria que se han decide expertos hablamos que mejor que tenga Diego Nunes abogado del estudio Nunes y asociado por un tema buenísimo porque siempre nos trae el mundo de los criptoactivos justamente es eso primera venta de un jugador argentino con criptoactivos ¿qué tal Diego? ¿cómo te va? ¿cómo andan Juan? bueno hola a todos sí la verdad que bueno un poco tarde porque esto pasó en el mercado de pases de junio junio-julio y ya no es tan novedad pero con el mundial viniéndose y todo el mundo ya en en modo figuritas que si la tengo o no la tengo que si consigo que no consigo que los kioscos y demás es como que vuelve vuelve a tener cierto cierto auge el tema del fútbol y bueno esto es el caso digamos bueno como ya sabemos acá en Argentina la diferencia entre el dólar cripto que en realidad es una derivación del contado con liqui que es el que se utiliza en realidad para conseguir monedas estables y después poder transformarlas en otro tipo de criptoactivos y el dólar oficial estamos en un 100% de diferencia muchas veces sobre todo bueno cuando se dio esta operación era ese el caso entonces bueno obviamente un club que quizás tiene un jugador para vender en un millón de dólares o dos millones de dólares hacerlo al exterior en dólar oficial y perder la mitad de la transferencia porque se la lleva el estado en ese tipo de cambio a través del MULC obviamente que resulta mucho menos beneficioso entonces bueno este es el caso en realidad de Banfield un club de la primera del futuro argentino que le vendió a un club brasileño a uno de sus futbolistas ahora en el mercado de junio con recibiendo USDT esto lo hicieron a través de una un exchange que bueno que auspició de alguna forma de intermediario y dio la seguridad jurídica digamos del caso y bueno en concreto lo que permitió es que la venta de Galopo al San Pablo se pudiera hacer en monedas estables en donde el club argentino terminó teniendo el doble por el jugador de lo que hubiese obtenido si lo hubiese hecho de otra manera pero bueno obviamente atrás de esto no tardaron en llegar esto todavía no lo puse en el artículo en la página así que te lo digo como exclusiva en realidad todo el mundo lo sabe pero bueno lo pongo en el programa que en realidad atrás de esto fue sancionado entre comillas Banfield con la pena de no poder acceder al mercado libre de cambios por 90 días en base a la comunicación del central ya que quien opera o tiene criptoactivos tiene de alguna forma una sanción entre comillas de no poder operar en el mercado libre de cambios por 90 días así que bueno en concreto la verdad es que sobre todo en el caso de los clubes de fútbol que abren los mercados de pases cada 5 meses digamos 5 meses desde que cierra uno hasta que abre el otro es una sanción sin ningún tipo de problema porque en realidad para el próximo mercado de pases Banfield va a poder usar el dólar oficial si es que lo quiere y después bueno creo que se viene si no hay otro tipo de sanciones se puede venir un aluvión de compras y ventas de jugadores en monedas estables o sea no en bitcoin y demás porque obviamente eso puede cambiar el valor y demás y no creo que ningún club se quiera arriesgar tanto pero si en monedas estables que siempre mantienen la paridad el uno a uno me parece que es algo que puede pasar si no se cierra la brecha y si no vienen nuevas sanciones por parte de las autoridades porque bueno como dijimos puede ser mientras el club del extranjero paga el mismo valor el club argentino puede recibir el doble de pesos si es que lo hace a través de criptomonedas entonces bueno parece ser y encima las sanciones durante nueve meses durante tres meses perdón no acceder al mercado de cambios libre de todas formas es como que bueno en cada a lo sumo en cada mercado de pases el club tendrá que decidir si va a querer operar cripto u operar dólar dólar libre en base a cuánto quiera comprar y vender pero tendría la posibilidad de hacerlo y directamente hacer todas las ventas que quiera hacer en un mercado de pases a través de cripto y vos decís que esto puede digamos se puede ir contagiando de los otros clubes y puede crecer y crecer y crecer o vos decís que con esta volatilidad que ha tenido las criptomonedas justamente por no saber lo que son las estables con lo del bitcoin y viste que el bitcoin baja pero las que son monedas las estables son las mejores pero vos decís que tal vez no se agranda el mercado por esto por la confusión de algunos y todavía no tener profesionalizado los sistemas de pases concretos o será por otro motivo mira yo creo que sobre todo el mundillo afa esto aplica mucho al fútbol argentino en otros países no es un gran incentivo para operar con monedas estables en lugar de hacerlo a través de un banco si es más ágil y demás pero el tema acá generalmente es la diferencia cambiaria que tenés y la afa es un mundo chico o sea vos pensá que son no sé cuántos dirigentes eran dentro de toda la afa pero los dirigentes de los clubes de primera son 20 pico ponerle que sean 50 personas las que toman las decisiones y este caso realmente tomó una dimensión muy grande creo que incluso lo cubrió OLE lo cubrió en medios especializados de criptomonedas o sea tuvo mucho revuelo a nivel internacional y si realmente Banfield trae a la mesa de la afa esa mesa que es medio o sea es una mesa grande se piensa en comer pero es una mesa de pocas personas en cuanto a este tipo de operaciones y muestra que pudo conseguir el doble vendiendo al mismo precio yo creo que es algo que se va o sea que se va a expandir y puede haber muchas operaciones más de muchos otros clubes pensá que Huracán tiene puesto en el pecho el sponsor de The Crypto que no es el que funcionó como intermediario en la operación de Banfield pero tranquilamente podría hacerlo la copa de la liga argentina está sponsorizada por Binance que es uno de los más grandes del mundo digo hay mucha facilidad y mucho contacto del mundo del fútbol con las cripto otros no tan felices como fue lo de Soe Cash vamos a decir todo pero bueno digo ¿Qué es la vida de Cosi Torto era, no? Cosi Torto sí, sí yo no se habló más no se habló más de Soe no se habló más de Cosi Torto usted que es abogado lo último lo último que supe fue que tengo un sticker de Cosi Torto diciendo invertí tranquilo me lo guardé para siempre pero más allá de eso creo que sigue digamos la instrucción de la causa no sé si sigue prófugo durante mucho tiempo estuvo prófugo pero la verdad que sería irresponsable hablar en Radio AM de una causa que no sigo pero bueno no, más allá de eso digo es un caso muy emblemático y que castigó mucho la credibilidad de las criptos si bien el caso de Soe tenía tintes bastante bizarros por decirlo de alguna forma en donde uno no le daba confianza cuando de repente le decían que estaba respaldado en oro que estaba garantizado que garantizaba un rendimiento de no sé cuánto que después empezaron a decir que vendían terrenos en Marte fue como cosas muy muy raras que empezaron a aparecer dentro de la comunidad de Soe y bueno digo daba esa impresión de cosas que no se pueden cumplir o que no se pueden dar las dos juntas digamos un rendimiento muy alto junto con con la palabra garantizado en general no van de la mano y bueno obviamente hubo mucha gente que sí dentro del hype y de todas estas ganancias extraordinarias que se veían en muchas otras criptos pensó esta por qué no y bueno la verdad que dañó o sea hizo perder plata a mucha gente pero también dañó mucho la credibilidad en el ecosistema especialmente el ecosistema argentino que seguía teniendo una o sea sigue teniendo una gran comunidad y una gran adopción Sí, sí la verdad que sobre todo lo que dijiste anteriormente hace perder la credibilidad a eso me queda dando vueltas porque hay un montón de proyectos que pueden ser buenísimos y por culpa de de la mala praxis de algunos impacta en todo el mercado o en una gran parte de un mercado en el cual como recién estamos en pañales y aprendiendo todo hace que te dé miedo Sí, a mí no me preocupa tanto la mala praxis como por ejemplo fue el caso de Terra para mí digamos ahí no hubo nadie que estafó a otra gente simplemente siempre dijeron mirá yo tengo calculado un algoritmo que va a mantener la estabilidad de esto y de repente el mercado demostró que si haces presión en tal o cual lugar colapsa y colapsó que eso sí yo lo veo como una mala praxis yo por lo que por lo que sé del caso de SOE me parece que quizás fue un paso más allá y realmente hubo alguna mala intención de alguno de los desarrolladores por ahí yo quizás ahí sí hago una distinción porque hay muchos casos que realmente son estafas y que incluso se prueban o sea algunos exchanges hubo un caso muy conocido en 2019 no 2020 de un exchange turco que de repente empezó a hacer promoción promoción la gente le metió plata y un día el señor turco desapareció desapareció creo que con dos mil millones de dólares una cosa así y se mandó a mudar y listo cerró la página cerró todo y se fue digo ese tipo de cosas me parece que castigan mucho más todavía la credibilidad que alguien que hizo un proyecto y le fue mal o que no funcionó pero que en todo momento dijo bueno esta es la situación estos son los riesgos aunque quizás la otra cara también es a veces hay gente que por falta de información o falta de educación financiera no nota la diferencia entre uno y otro y justamente piensa que todos los que le va mal son estafadores cuando quizás alguno simplemente no logró el objetivo o perdió la confianza en el mercado pero no es que o sea si tenía algo detrás super agradezco vamos por la próxima semana espero verte tan elegante como en el día de hoy estás muy elegante ah una camisa nomás cada tanto me he visto abogado aunque la gente no lo cree muchísimas gracias la próxima gracias por el consejo gracias Juan gracias Juan Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal? 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 No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? mencionar? ¿Qué tal? 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 No? No. No surgió. No surgió de ahí las mejores ofertas. Sin embargo, cuando necesito telemarketers, operadores y demás, todo lo que es la parte operativa, esa es una muy buena plataforma. Pero, como es de bajo costo, es de fácil publicación y de un alcance bastante amplio. Si ya tendríamos que buscar un ejecutivo de cuentas, que administre paquete de cuentas, que tenga un perfil de búsqueda proactiva de nuevos clientes, Algunas plataformas muy conocidas como Zona Shops o Boomerang, por ejemplo, son dos plataformas que podemos tener ciertos niveles de búsqueda importantes. ¿Por qué? Porque el target de gente que tiene publicados sus currículums es mucho más amplio y la herramienta en sí nos permite hacer búsquedas filtradas. Nosotros pagando, obviamente, podemos acceder a la base de datos de currículum por experiencia, por edad, por región, por antecedentes de alguna empresa o colega que querramos ver algún ex vendedor o vendedores actuales de esa propia. Entonces, Boomerang Zona Shops son dos muy buenas plataformas para una búsqueda de ejecutivos, mandos medios, supervisores. Y solo para comentar y para hacerla sencilla, porque hay muchas maneras de buscarlo, LinkedIn. LinkedIn es una opción para la búsqueda de recursos. No es una opción directa, o sea, se pueden hacer publicaciones y hay un segmento que está activamente buscando trabajo, pero permite LinkedIn hacer lo que se llama hunting, o sea, búsquedas específicas personalizadas. Entonces, dependiendo a qué perfil estoy buscando, dependiendo a qué tipo de rol, dependiendo para qué puesto, yo tengo que pensar cuál es la plataforma de búsqueda más interesante, la más acorde a la industria. Entonces, descartamos desde ya que todas las páginas web de nuestros clientes o de nuestros pymes deberían tener un sector donde poder recolectar currículos, gente que se postule, digamos, espontáneamente. Otras fuentes de publicación son los centros de profesionales. Los centros de profesionales pueden ser perfiles que, lugares donde uno hay cartelería. Las universidades también lo son, sobre todo para lo que tiene que ver con pasantías. Así que, multiplicidad de formas de poder trabajar en lo que es reclutamiento, Juan. Segundo paso, como segundo tips, vamos a tratar de dar dos o tres tips en el día de hoy. El segundo, cuál es la metodología de selección. Para aquellos que nunca tuvieron la tarea de seleccionar, lo más simpático es poder poner en esas plataformas filtros. Por ejemplo, expongo la necesidad de que expresen monto salarial. Aquellos que no expresan monto salarial quedan descartados. No es que quedan descartados, son de visualización en segundo tiempo. Puedo poner filtros, por ejemplo, distancia o lugares donde residan a n cantidad de kilómetros o distancia o minutos. Entonces, puedo poner ciertos filtros que a mí me permitan una rápida visualización. Tercer tip, se recomienda leer todos los currículums sin frenar. Es un ejercicio y una técnica muy interesante, Juan. Uno empieza a ver currículums, los abre, los mira, los selecciona y tiene que hacer como una especie de juego, ¿no? Si no, si no, si no, pero tengo que decidirlo rápido. No es nada definitorio. Es para que nuestro ojo, nuestra cabeza, se acostumbre a mirar muchos currículums. ¿Cuántos currículums por minuto? 20 currículums por minuto. 30 currículums por minuto. Decís, eso es una locura. Nos permite una primera división. Luego, porque a veces hay postulaciones que tenemos 400, 500 postulaciones en un solo día. Luego hay que revisar con mucho más detenimiento aquellos que fueron seleccionados. Y luego dar una revisada mucho más destacada a aquellos que fueron descartados en una primera instancia. Recordemos, las plataformas me permiten presfiltrar esos currículums, por lo cual el trabajo se va a hacer mucho más segmentado. Primera visión, segunda lectura. Y ahí sí, cuando hago la segunda lectura, además de ver la foto, que es lo primero que todos vemos cuando hacemos un reclutamiento, empezar a ver la misma estructura que hicimos en la descripción de puestos, Juan. Dijimos, objetivos, trabajan por objetivos, conocimientos, habilidades, esas habilidades las tienen, tareas, hicieron estas tareas, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la oferta en sí misma. Cuando miren las búsquedas, perdón, en una búsqueda de las experiencias laborales, hay muchos que tratan de encontrar lo que hacen en el currículum. ¿Qué quiero decir? Si no viene del rubro, no lo considero. Si no hizo la misma tarea en el pasado, no lo tengo dentro de las consideraciones. Me parece que hay que ser un poco más flexible en esto de la búsqueda de los perfiles laborales, porque no abundan, y porque, por ejemplo, si yo trabajo para una industria de servicios, en principio cualquier recurso que haya trabajado en alguna empresa de servicios es válido. Tal vez no trabajó en el servicio de ambulancias de emergencia. No específicamente, pero trabajó en servicios. Diferente es cuando estoy buscando a alguien para vender productos tangibles, y viene de la rama del servicio. Entonces, búsquedas donde las actividades sean coherentes, que sean similares a lo que estoy buscando, y no exactamente que necesite. Un currículum no necesariamente tiene que ser el espejo de lo que soy yo como organización. Puedo no tener un espejo exacto, pero podré encontrar habilidades, conocimientos y experiencias que puedan ser aplicadas dentro de la búsqueda que estoy realizando. Para redondear, Juan... ¿Sabes qué me... Sí. No, perdón. Decir, redondear, redondear, perdón, perdón. No, no, para redondear, decía que teniendo una buena descripción, seleccionar el medio de búsqueda, hacer un barrido rápido, y tratar de encontrar, no los espejos, sino aquellos issues o esos tips que hacen que yo pueda traspolar a ese recurso dentro de mi organización. Por un solo comentario, la exposición de currículums tiene como objetivo encontrar entrevistas. Yo de los currículums difícilmente encuentro el colaborador. Para lo único que sirve el currículum es para detectar la posibilidad de una entrevista. El colaborador lo voy a conseguir en la entrevista. Si querés, hablamos de los tipos de entrevistas virtuales, físicas o grupales que se usan habitualmente en otra reunión. Pero eso tiene que ser muy claro, ¿no? Buscamos colaboradores, los currículums nos traen, pero se decide el colaborador en el proceso de entrevista. Muy bueno. ¿Sabés qué quería dejar planteado para la próxima, si te parece, más allá de los diferentes tipos de entrevistas también? Siempre que tengo la oportunidad de comentarlo cuando tuve una charla mano a mano con el fundador de Al Mundo y de Azaté, que después las vendió a las compañías, todo me dijo que una de las cosas que me puedo arrepentir es de no haber tenido la visión de contratar colaboradores por, llamémoslo, valores, o por cómo me hubiese sentido con ellos, sino por currículum, justamente. Porque la gente muy formada en determinadas cosas, o técnicamente formada, como lo pretendíamos, tal vez no demostraba, por no profundizar, o por no entrevistar de otra forma, o tomarnos un poco más de tiempo para ver si a esta persona le invitaría a comer un asado a mi casa, que es con la que quiero trabajar, y estamos hablando de empresas con presencia regional, con mega compañías, con miles de personas trabajando, y la verdad que me gustó mucho lo que me dijo, entonces si para la próxima podemos tomar eso, y bueno, cómo lo trabajamos de alguna forma, los tipos de entrevistas, y lo linkeamos con esto, a ver si podemos sacar un lindo producto para darle más herramientas a la gente. Así que súper agradezco, dice, como siempre. Juan, tomo el desafío, me parece interesante plantear en un reclutamiento, todo aquello tiene que ver con lo duro y con lo técnico, y con el aspecto humano, y cómo proyectar, ¿no? Esa técnica proyectiva de ver a esa persona, más allá de sus conocimientos, funcionando en mi ecosistema. Hablemos de eso, Juan, si te parece, el próximo lunes. Ecosistemas laborales. Sí. Totalmente. Te agradezco muchísimo, dice, y bueno, nos quedamos ahí con las invitadas después del corte. Me quiero... Director... Soy consultoría de grupos creadores, con temas apasionantes, sobre todo el mundo comercial, en este caso, laboral comercial. Muchísimas gracias, vamos a un corte y ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos Telvera, en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. Doce exclusivos departamentos estilo bungalows, totalmente equipados sobre una pequeña colina, con suave brisa constante, en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves, en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Para cerrar el programa de hoy, tenemos dos invitadas, también números uno, como tuvimos al inicio, Lucía Barja, que es cofundadora de ProMarine Antioxidants, y también nos acompaña Tamara Rubilar. ¿Cómo les va, chicas? Muy buenas tardes, y gracias por participar. Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos. Ahí está, ahí las escucho bien. Sí, parece que tenemos un poco de problemas de señal, que se queda medio tildado, pero me va a ir escribiendo a Tamara, en este caso. ¿Me escuchas bien? Sí, 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 te escuchamos perfecto. Después Martín me va indicando, nuestro productor, Tincho Estefan, a quien le agradezco. Sí, que como que parece que estamos con un pequeño tema de señal de mi parte, pero a ustedes se las escucha bárbaro, así que vamos para adelante. ¿Cómo, bueno, vemos que dice ProMarine Antioxidants, lanza al mercado Maid Epic, que es un superalimento creado a partir de huevas no fecundadas de erizo normal. O sea, ustedes se dedican a la investigación y al desarrollo de productos, que bueno, ¿no? Y es algo, el tesoro escondido en la Patagonia Argentina. Hola, ¿ahí me escuchás? Ahí te escuchamos, ahí sí. Ah, perfecto. Sí, exactamente. Nosotros somos una empresa de base tecnológica fundada con tecnología del CONICET, acá en Patagonia, estamos en Puerto Madryn, y nos dedicamos a hacer acuicultura, eso significa cultivar los erizos de mar para poder recolectar sus huevas y a partir de sus huevas poder hacer estos superalimentos, que son suplementos dietarios de venta libre, bueno, para tratar de potenciar la salud de las células y mejorar la calidad de vida de las personas. Qué bueno, o sí, el tema de suplementario, esto, ¿a qué apunta a la saciedad? O sea, ¿qué apunta con el suplemento dietario? Es muy amplio. O sea, ¿prover de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de saciedad, baja de peso, quema grasa? ¿a dónde apunta con el producto que ha desarrollado? Lucy, ¿querés explicar un poquito vos? Que siempre podés explicar mejor la parte, ella es ingeniería en alimentos, entonces, esa es la partida de ella, yo soy la científica del equipo. Muy bueno, teníamos un tema con Lucía que estaba, o sea, no tiene audio, o sea, no se escucha su voz, Tamara, o sea, ella habla, pero no sale el audio, no sé qué pasa. Bueno, ni la radio, nadie la está escuchando. Bueno, entonces haré la explicación yo. Los suplementos vegetarios, como bien dijiste, son una amplia gama de productos y en Argentina existen de diversos tipos. En el caso nuestro, es un producto que está pensado de venta libre, eso quiere decir que se puede comprar sin prescripción médica, y el producto nuestro es un producto que está muy especialmente formulado con un objetivo bien claro. Es una mezcla de las moléculas que tienen las huevas de los cerizos de mar, que se llaman espinocromas, con el complejo vitamínico B, que es el complejo que suele estar en detrimento en las dietas de los argentinos, y también tiene una microalga que se llama chlorela, que tiene actividades desintoxicantes. Entonces, lo que nosotros buscamos con este superalimento es, por un lado, disminuir la oxidación de las células, la oxidación de las células se dan de forma natural por los hábitos alimenticios que solemos tener los argentinos con alimentos superprocesados, por las personas que fuman, el sobrepeso, los problemas tradicionales de salud que hoy tenemos hace que nuestras células en general estén oxidadas e inflamadas. Entonces, nosotros lo que buscamos con este superalimento es bajar esa inflamación, bajar la oxidación, brindar las vitaminas necesarias para producir energía y le pusimos como frutilla del postre el alga chlorela que es la que ayuda a sacar la contaminación de los metales pesados o cualquier otra cosa que nosotros podemos tener dentro de nuestras células que nos hacen mal. Entonces, por eso lo llamamos un superalimento porque lo formulamos con mucho cerebro pensando específicamente en mejorar el cuerpo de adentro hacia afuera, de adentro de las células para que los tejidos funcionen mejor y los órganos también. ¿Cómo lo tenemos la oxidación de las células? ¿También funciona esto como un antiaging? O sea, como un producto que se está investigando en todo el mundo justamente para el envejecimiento celular. Exactamente. Una de las razones por las cuales hay un envejecimiento celular muy acelerado es tanto la oxidación como la inflamación celular. Si uno logra bajar esos dos aspectos las células sí son más longevas y sí, nosotros tenemos mucha evidencia científica de que lo que logramos hacer con los productos es prolongar la vida de las células y mejorar su funcionamiento natural. Así que ese es el objetivo tenemos más de 15 años de investigación atrás de estos productos y bueno ahora podemos por suerte ponernos al servicio de la sociedad porque también bueno nos costó bastante tuvimos que modificar el código alimentario argentino porque los elizos de mar y sus huevas no eran considerados alimentos en nuestro país así que tuvimos que pasar un montón de barreras regulatorias pero por suerte ya estamos del otro lado ofreciendo el producto toda la sociedad argentina que bueno que bueno primero felicitaciones y esto es una iniciativa ahora lo dejo a Guillermo también a Lijas que pregunte y que intervenga pero esto es una iniciativa privada es del CONICET es público-privada porque hemos tenido casos de gente que ha hecho cosas público-privadas intervenciones público-privadas con el CONICET pero bueno ¿cómo es la iniciativa? En este caso nosotros éramos un grupo de investigadores del CONICET que lo que hicimos fuimos a salir a buscar inversión obtuvimos inversión privada así que es una empresa privada pero que utiliza tecnología del CONICET para producir las huevas de los erizos de mar y después la empresa puso mucha investigación y desarrollo junto con Lucía para poder hacer estas formulaciones específicas por eso yo quería que si ella podía hablar hablar al respecto pero sí eso es utilizamos tecnología que al CONICET con inversión privada Muy bueno muy bueno Ville ¿cómo cómo ves? Por favor atacame la parte comercial de esto que venimos muy científicos No sé si Lucía va a poder hablar que me parece que es la parte más comercial Ahí sí me escuchan Sí Buenísimo Buenísimo porque la comercial es de ella Claramente es un desarrollo innovador en un mercado mundial de alta recepción ante la posibilidad de mejora de calidad de vida ¿no? Toda una tendencia en la mejora de la cultura alimentaria La pregunta es esto surgió con un origen científico y hoy tiene un origen científico comercial orientado a si a qué segmentos se están pensando en algún segmento argentino están exportando a qué target contanos un poco de esa parte Lucía Actualmente bueno inicialmente yo cuando ingreso al proyecto a mí me gusta soy amateur en todo lo que es el biohacking no sé si conocen de qué se trata Bien Bueno ese era un pequeño nicho en el mundo que estaba cada vez en mayor crecimiento esto previo a la pandemia que lo que buscaba era optimizar la salud humana el cuerpo el cerebro digamos con todas las herramientas que una persona tiene cómo optimizar el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro esto como les decía prepandemia ahora post pandemia cobra muchísima relevancia y fuerza a todo el mercado de nutracéuticos esto es de los alimentos o los productos naturales que lo que hacen es prevenir y potenciar la salud humana estamos hablando de tener de contar con salud con tener un sistema inmune mucho más fuerte y estar fuertes o contar o gozar de salud y no hablar de curar enfermedad entonces en este contexto post pandemia ampliamos un nicho mucho más allá de aquellas personas que están buscando optimizar su salud así que hay muchas hay muchas personas que tienen síntomas post COVID hay otras que ya le dieron otro escalafón otra relevancia en su economía y en sus prioridades a los productos naturales y a todo lo que hace bien a su salud ya sea alimentación calidad de vida en cuanto a más contacto con la naturaleza hacer ejercicio físico hacer otras actividades todo lo que sea preventivo y en pos de la salud se hallaba nuestro nicho también hay otro nicho que es en cuanto a la estética y la preservación de la piel el cuidado del cabello también tiene muchas propiedades para todo lo que es el mundo o el nicho beauty más allá de lo que es la salud interna que eso también se refleja en la piel pero hay hay un nicho nosotros iniciamos desde un nicho pequeño y ahora está vemos que es mucho más grande como también tiene impacto en lo que es alergias e inflamación y hoy hay muchas enfermedades crónicas que están asociadas a la inflamación también hay una población que está buscando alternativas acompañada a la medicina tradicional desde desde lo que es nada los productos naturales y en este caso es un antioxidante que es mucho más que un antioxidante porque actúa a nivel celular ingresa a la célula estabiliza el estrés oxidativo y el equilibrio y ahí desencadena otras reacciones que generan que las moléculas células estén mucho más fuertes oxigenadas tengan más energía por lo tanto ahí es donde tiene el impacto beneficioso para la salud iniciamos han planteado sí, perdón han planteado por ejemplo estamos hablando de para atacar temas de enfermedades por ejemplo con temas de cerebrales como decir bueno la oxidación celular con el cerebro la inflamación de la célula bueno todo lo que ataca a enfermedades neurodegenerativas sí alzheimer una de las grandes que se está investigando sí dentro del alzheimer y el parkinson hay publicaciones científicas de estudios en este caso son in vitro en células animales y en células de personas en las cuales se encuentran beneficios y retardan los síntomas de estas dos enfermedades que mencionamos una es alzheimer y otra es parkinson en cuanto al avance de la enfermedad y de los síntomas de la enfermedad asociados a los síntomas motrices sobre todo así que sí ahí tenemos evidencias y también compartimos esta evidencia con el con el público que está buscando una alternativa o reducir esos síntomas y también como preventivo como bien decís no que parecería que ser a medida que va desarrollándose el modelo de negocios el concepto de nicho está quedando como medio olvidado ¿no? sí sí totalmente vas encontrando diferentes variables de desarrollo me imaginaba lo lo sencillo de por ahí de pensarlo cómo van evolucionando pero a su vez por ser un producto tan específico entender cuáles van a ser esos mercados de comercialización porque por un lado lo veo como un producto al consumidor final pero por otro lado lo veo como un posible insumo de procesos productivos cuando te fuiste para comentarnos las habilidades o las bondades de la parte cosmética por ejemplo ¿tienen esa división de negocios entre lo que es producto final insumo llega esto a la industria de los laboratorios sí dentro de lo que es el plan de negocios que contamos así como vamos acompañando el escalado y el crecimiento a escala piloto de lo que es la tecnología para obtener las huevas que es eso digamos es el corazón de todo esto y la gran diferenciación y la posibilidad de escalar inicialmente comercialmente planteamos comenzar con el mercado nacional con el producto a consumidor final con la posibilidad de generar una distribución dentro de Argentina y para el mercado que es mucho más grande y más maduro en el mercado exterior comercializar el extracto acompañado con la formulación que está hecha por nosotros por la empresa y es un diferencial es un gran valor agregado para lo que es el mercado extranjero y además también lo que tiene el mercado extranjero en cuanto a madurez es que es un producto sustentable es un producto que es orgánico si bien aún no tenemos la certificación pero contamos con todos los requisitos para certificado orgánico dentro de nuestros procesos cumplimos con trazabilidad y con inocuidad alimentaria entonces apuntamos a un nicho donde todos estos estos puntos sean un punto fuerte para justamente fortalecer más el producto sin dejar que sea un producto boutique porque en definitiva al estar escalando y encontrarnos en una escala piloto tenemos que no somos no vamos a ser masivos al mediano plazo entonces esto lo hacemos muy a conciencia sabiendo que por ejemplo un mercado interesante puede ser el mercado europeo que todas estas patas que te estoy contando le dan le dan mucho valor y están buscando productos marinos que tengan todas estas propiedades desde la sustentabilidad hacia el beneficio para la salud y también hay nichos en los mercados como por ejemplo en Estados Unidos que dentro de la nutracéutica así como en el mercado alimenticio hay muchísimos subnichos que están buscando este tipo de productos y son muy bien aceptados pues han tenido la oportunidad de le cuento le cuento perdón se me cortó no no que con los mercados que estás mencionando nosotros desde el área comercial estamos ingresando en España para toda la comunidad valenciana entonces bueno ahí tiene toda la comunidad marina justamente pinteando y por otro lado la pregunta era nosotros tenemos yo tengo un contacto muy directo con gente de de Flennie que está desarrollando mini brains para todo el análisis con células ya de humanos para el tema que están incubando son mini cerebros reales yo pensaba que al principio era un programa de 3D no son reales y para todo el tema del segment justamente y la investigación contacto tan directo que es mi esposa una de ellas entonces la investigadora entonces por eso hacía por eso era bastante directo el contacto entonces por eso hacía estas preguntas que les hacían anteriormente como para para vinquearlas después porque justamente el tema de la la senescencia molecular inflamación celular todo lo que afecta impacta en enfermedades neurodegenerativas para aquella que les presta atención lástima que no está en este momento porque si no este que nunca me presta atención mirá estoy preparada estaría orgullosa sí claro estaría pero nunca lo va a estar claro de hecho trabajamos con el sector médico estamos llevando a cabo una prueba médica en el hospital Santo Yanni Muñiz y Ramos Mejía para secuelas de COVID-19 con un tercer producto que todavía no salió a la venta porque estamos en plena prueba médica que los resultados van a estar a fines de octubre ya falta poquito estamos trabajando con un grupo de investigadores en la Universidad de Quilmes para nanoencapsular el producto y poder utilizarlo en afecciones como glaucoma así que sí por supuesto estamos abiertos a si hay cualquier otra colaboración para seguir probando y buscándole otros usos es de nuestro interés digamos sí ella está con el Alzheimer y está dirigiendo un laboratorio de investigación científica no es con pacientes de prensa sino que es el laboratorio de investigación justamente el tema de enfermedad neurodegenerativa con el tema del Alzheimer así que después en privado ya hay Martín que nos puede contactar y esto con Guillermo lo que decíamos es cuando vemos casos interesantes como esto cómo está más allá que no sea no esté desarrollado no haya escalado tanto el producto pero en qué etapa está como para para ver la plataforma comercial Guillermo es experto en formación de equipos comerciales todos esos socios de grupos generadores entonces nos dedicamos a eso a desarrollo e implementación de procesos comerciales y también a la parte de marketing y selección de personal entonces digo esa es nuestra empresa más allá que tenemos el programa este entonces lo que podamos colaborar con investigadores argentinos y que puedan tener proyección hacia afuera con todo gusto participamos a dolor en diagnósticos comerciales no es por no estamos comercializando nuestro propio programa así el ecosistema argentino emprendedor claro Guillermo nosotros salimos a la venta hace un mes aproximadamente un mes y medio somos muy nuevitos un mes y medio porque estábamos esperando la aprobación de la Conal así que estamos recién empezando tenemos que llegar a puntos de equilibrio por supuesto somos una startup así que estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda que nos pueda hacer encontrar canales de venta o incrementar volúmenes esas cosas que estamos en procesos justamente la pregunta que se me estaba surgiendo era cómo habían hecho en este startup estos primeros pasos que son críticos de gran nivel de incertidumbre para decir bueno los dos primeros pasos lo hacemos para este lado o sea cuáles fueron esos dos primeros pasos comerciales un mes no es nada pero a su vez es un montón porque son los primeros 30 días cuáles fueron esos primeros pasos y dónde orientaron los primeros pasos yo creo que lo primero lo primero primero hace un año cuando empezamos a pensar en la marca era poder decir poder que las personas puedan entender qué era lo que hacíamos con nuestro nombre y directamente lo pensamos como algo que sea más universal por eso es en inglés el nombre de la marca que es Promarin Antioxidants y luego de eso pensamos en acompañar el producto el diseño que tenía el producto con todo lo que es el diseño de package etiquetado etc no perder de vista ese punto ya que sobre todo en Argentina no es un mercado maduro en cuanto a los suplementos dietarios entonces yo creo que el paso número uno fue tener eso muy en cuenta y no querer ahí tuvimos también que aguantar un poco en cuanto a querer salir con algo más quizás más simple en cuanto a gráfica y a diseño y nos tomamos también un trabajo importante en ese sentido y luego con lo comercial decidimos ir a lo simple en cuanto a digitalmente poder comercializarnos así podíamos digamos expandirnos y en ese sentido fuimos por una plataforma que ya es básica que es Tienda Nube que ofrece poder contar con una tienda online a consumidor final eso por un lado pensando en consumidor final y después lo que es estrategia comercial tenemos dos aristas planteadas uno son los médicos todo lo que haga medicina preventiva y funcional estamos trabajando con muchos de ellos que eso tiene un tiempo más considerable que consumidor final porque una vez que tenemos la aprobación del producto empezamos a enviar información bueno hay un armado muy importante de todo lo que es la evidencia científica y clínica armamos un ebook bueno Tamara y otra de las científicas que son parte del equipo lo armaron entonces fuimos muy conscientes en todo lo que es la información y cómo procesamos la información tanto a consumidor final como a los médicos y ahora nos estamos nos encontramos armando una red de distribución para para las distintas provincias del país así que un poco eso esos son los pasos el desarrollo el desarrollo de canales es todo un digamos una una empresa aparte digamos seguramente es un super desafío y qué bueno que la que la producción yo los puedo apoyar con esto la producción en la escala para poder tener llegada a las provincias y todo y la verdad que bueno quiero agradecer muchísimo ya se nos huela el programa pero después podemos hacer ahora Martín nos va a dejar en contacto seguramente y ya le pedimos pero por otro lado podemos hacer nosotros tenemos un programa en LinkedIn que hacemos en LinkedIn Live en Mujeres Generadoras donde podemos tener una charla profunda y por el mercado con otro público es el de LinkedIn dentro de la red social LinkedIn que también está bueno así que todos los jueves nosotros hacemos hasta las 16 horas así que esto lo vamos a arreglar así que ya vamos a tener contacto con WhatsApp y con Guillermo obviamente nos ponemos a disposición para analizar digamos un primer paneo de un diagnóstico comercial en el cual agradecidos por ustedes para adorar nuestro cargo digamos no es que no es cobrándoles por supuesto así que buenísimo y ahí nos está pasando la data pincho a tomar los datos esos son los celulares pero lo que está pasando pero bueno ahí ya nos pasa Martín nos toca a todos muchísimas gracias chicas por participar les agradezco y mucho éxito con el producto Guillermo Alita como siempre director de consultoría de grupos generadores también a pincho de tiempo y a todos los que nos siguen ya saben este jueves 16 horas tenemos el increíble live todos los días satelitenews.com nuestro diario digital y arroba juansozafera y tenemos el instagram donde siempre repetimos todas las historias seguro ya hay historias de las chicas las que estamos hablando y le dicen así que muchas gracias a todos nos vemos y nos escuchamos la semana próxima a las 20 horas perdón de 18 a 20 horas en esto que vimos de llamar generadores muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a todos chau 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 ¡Suscríbete!